Buenos días y señores, bienvenidos al noticiero de la medianoche. Estas son... Estas son... Las noticias de la noche es mía. Hoy tenemos la participación de Robert De Niro. De Río, de Río Rima. ¿Qué tal, señor actor? Acá estoy un poquito nervioso porque hace mucho tiempo que no hago noticias. Bueno, muy bien, vamos con la primera noticia de la noche. Bailarinas se agarran a cachetadas, caloneos y pestañazos en TV Charapa. Ella ya hackeó el feo a mi esposo. ¿Ya? Ya, porque es mi esposo. No, pero él... Ya sabes. ¿Qué? No, no vamos a permitir esto. Vamos, vamos, corta, corta, corta. ¿Cómo va a pasar eso? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ha llegado el momento de dar el pronóstico del tiempo! Hola, ¿cómo están? Hola, qué lindo. Chicos, tienen que arreglar el aire acondicionado. Yo en estas condiciones no puedo trabajar. No, mucho calor hoy día, don señorita. Bueno, vamos a comenzar. ¡Qué calor! ¡Qué calor, eh! No pareces mierda, eh. ¡Ay, qué calor, ay, qué calor! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor, ay, qué calor! ¡Ay, qué calor, ay, qué calor! ¡Ay, qué calor, ay, qué calor! Bueno, vamos a ver. ¡Ay, qué calor! El lunes vamos a tener por Chiclayo... Ella es de las que te pegan. Por Chiclayo, por Chiclayo. Por Chiclayo, ¿qué tal? Por Chiclayo tenemos 18 grados... 18. ...de mínima y 33 grados de máxima. ¡Y por casa grande! Bueno, nos vamos, por favor, para Tarapoto. Eso, Tarapoto. Claro. ¿Tú sabes lo que es Tarapoto? ¿Qué? Es un poto loco, poto tarago. ¡No, se quitó el... ¡Uy! ¡Oh! Yo lo vi de verdad eso, por favor. Bueno, el lunes y martes Tarapoto también va a hacer mucho calor. ¡No! ¡Calor, calor! ¡Qué lindo! Siguiente noticia de la noche es mía. Trabajadores del Hospital San José celebran el Día de la Madre a punto de... ¡Striper! 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 O sea, son mitad hombre y mitad no sé qué. ¡Mitad triper! ¡Vamos! Pero tienen derecho, chicos. Ahí está, con él son las trabajadoras del hospital. ¿Qué tiene de malo que le pongan un striper por el Día de la Madre? ¡Claro! Con cargada y todo. Le van a salir varices al pobre. ¡Sí! Así celebramos a Richie también, su cumpleaños. ¿Eso es? Pero mira la cara de las tías también. Pero no es tan grave, no es tan grave. ¡Tiempo! 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 ¡El tiempo! ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Cómo es que pasó? ¡Bueno! ¡Vamos, el tiempo! ¡Qué calor! ¡Frío! ¡No, no! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Frío! ¡Frío! ¡Frío, frío, 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 frío! Pero no le ha puesto el... Señora, señora, por favor, no se vaya a resfriar. Está haciendo fiebre, va a nevar acá. No, en Tarapoto tenemos 34 grados. ¡Ah, ya! No voy a estar con frío. ¡Qué lindo, ¿no? En Ica tenemos, Carlitos, 30 grados. ¡30 grados en Ica! ¡Adelante, Carlitos! ¡Ah! Siguiente noticia de la noche en el noticiero de la noche es día. Pelotero fue empayado con su trampa por su propia mujer en cochera de telo. Habla Tramposo Monse. ¡Ay, Monse, por Dios! Eres un perro, hijo de p***. Así que con esa mujer estás que me sacas la vuelta. Así que con esa mujer estás que me sacas la vuelta. Así, dime. Está mejor que tú. Eres un perro, hijo de p***. ¿Cómo le va a decir eso? Así que con esa mujer estás que me sacas la vuelta. Así que con esa mujer estás que me sacas la vuelta. Ella tiene camionera. ¿Cómo va a ser eso? No puede ser. Es un hombre medio raro porque... ¿Cómo es una falta de agricultura, hombre? ¿Cómo lo vas a encontrar con la otra mujer y dices así con esa? Si está bien rica la germa. ¡Tiempo! 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 ¡Qué calor! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Corre, oye, corre! ¡Guarda ahí! ¡Ey, ey, oye! ¡Oye, peluque muerto! ¡Otra! ¡Ey, ey, oye! ¡Ey, ey, oye! ¡Cuidado! ¡Se le había caído el micro! ¡Ey, despacito! ¡Ah, ah, ah! ¡Ey, despacito, pues! ¡Oh, no! ¡Guarda ahí! ¡Que se te levante el ánimo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yara! ¿Son Teresas o Globos? ¡Tenemos! ¡Ahí está! El miércoles va a ser... El micrófono en la mano... Bueno, estoy acostumbrada. ¡Y, no, chico! Ni que me molestara. Bueno, el miércoles va a haber un poquito de nubecitos. ¡Ay, no! Yo sentí un vientito medio chimbotano ahí en algún momento. Un ventarrón. Un ventarrón. Un ventarrón sentí un aire. Y el jueves va a haber lluvia. Va a haber agüita. Igualito. Lluvia, lluvia para el jueves. A ver qué... Y vamos a estar todos mojados, Soán, el jueves. Todos vamos a estar todos mojados. El jueves, así que bueno, hay que esperar... Buen perfil. Sigan con otra noticia, por favor, que me arreglo esto. No, 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 no. Se lo va a sacar. Siguiente noticia de la noche es Mía. No es él. El ministro de Cultura, Salvador del Solar, se mete su baile en el... En el Pura Calle, de Bania Macías y de Uno. Mira. Ahí, baila como PPK, dice. Ahí está. Es requisito para ser ministro bailar como PPK. Buena gente, próximo presidente del Perú. De todas maneras. Me está haciendo polichinelas, Sobrien. Qué buena onda. Bien, bien. Ahí está. Bueno, está muy bien. Si él lo hace, no lo hace nadie. Es una manera de acercarse a la gente. Y haber ido al evento Pura Calle, más avala lo que significa ese evento. Uy, Diego, aplauso para el ministro. Claro, Juan. Tiempo. Mañana lo van a interpelar por haber bailado. Tiempo. Tiempo. Ah, no, 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 no. Hace frío, hace frío. 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 No tengo con qué abrigar, mi carrito. Qué frío. Qué frío. Qué calor, tigresa, qué te quitas. Oye, guarda, tía. No, guarda, la tigresa, vos. Charly Brown. Sí, guarda, chica. En Chiclayo tenemos 34 grados. Todo ese piso sola. Qué lindo. 34 grados. Qué calor, tigresa. Qué calor, tigresa. ¿Qué hacemos con ese calor? Nos quedamos en bola. Nos quedamos en ropa, digamos. Oye. Chiara. Guarda, oye. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Calzoncillo prestado. Calma. Tenemos 38 grados de temperatura. ¿Éste cree que estamos en año nuevo? Calzoncillo amarillo. Nos reventamos de calor. Bueno, muy bien. ¿Y qué podemos hacer? Bájate más. Bájate más. Bueno. La tigresa quiere ver. Ahorita viene el arqueólogo. Estas son las noticias de la noche. Adelante, Carlitos. Adelante. Gracias, la tigreca y maestro. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la noche. Borracho intenta subir al Metropolitano y agarra golpes a agente municipal porque no lo dejó entrar. A ver. Eran las 8.26 de la mañana del lunes y David Van der Platt, Murillo de 55 años, la misma oreja a la hora de costumbre en la estación Boulevard de Barranco. Hasta que este hombre de casaca marrón y en evidente estado de ebriedad intenta cargar con saldo su tarjeta. El trabajador del Metropolitano lo detiene e indica que no puede subir al bus. Y es ahí cuando el hombre empieza a golpear. David Platt es empujado por el ebrio sujeto y de cuatro puñetes cae en el suelo. Él intenta defenderse y llama refuerzos. Lo aseguró. Lo aseguró efectivamente. Lo aseguró. Toma, popa, popa. Pero Transporte comunicó que presentará los videos de sus cámaras de seguridad a la policía para dar pronto con el responsable. Duró más que Maicelo, ¿no? Claro. Eso es lo importante, que duró más que la pelea de Maicelo. Tiempo, 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 tiempo. Mucho calor. Bueno, nos vamos para Arequipa. Muy arriba. Arequipa hace calor. A ver, frío. Pero va a hacer calor también, Arequipa. Va a hacer calor. El domingo va a hacer solcito. Con tacos esas. Es muy chata así tacos. No, no, con tacos. No, no. No, no. No, pero ahí. No, igual. Bueno, tenemos el domingo con solcito. Solcito. Mucho calor. Familia a la del busco. No. Hoy día Melcochita vacuna de todas maneras. Ay, no. Cuidado. No. Cuidado. Es que va a hacer mucho calor. Hay que estar preparados. Sí, mucho calor. Da el tiempo, Soana. Qué lindo. Qué bonito. Qué va a ser. Bueno, nos vamos para el lado de... Ya. Tenemos, por ejemplo, tú. En Tandil, en Tandil. ¿Cómo va a estar en Tandil? En Tandil. Ahorita me meten cadena perpetua. No. Concha, por favor. Bueno, esas han sido todas las noticias de... Más alta una. Ah, Eva Young. Eva Young, aquí está. Eva Young le hace la competencia a Fonsi. Ahora también canta Despacito. A ver. Bueno, está mejor que la de Fonsi, te diría. Claro, mil veces. Le arregló la canción a Luis Fonsi. Claro, porque se desafina hasta cuando come esa persona. Sí, Luis Fonsi desafina hasta callado. Sí, pues. Espérate, que la de Fonsi está cantando y al Muzo se le cayó la zapata y todo el mundo se puso a bailar. Oye, pero se está haciendo el mismo tratamiento que Michael Jackson, Eva Young, ¿no? Claro. Se está blanqueando. La veo blanqueando. Sí, pues, mira. Mira, ahí está. El almo. El almo. El almo, ¿no? Mejoró la canción. Me encanta la alegría de las que bailan. Los que están ahí al costado bailan con uno. Bueno, Luis Fonsi tendría que agradecerle a Eva Young por haber mejorado la canción. ¡Tiempo! 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 ¡Ah, no! ¡Fío! ¡Qué calor! ¡No! ¡No puede ser! ¡Qué mal he hecho al mundo! ¡El calor desbordado! ¡Qué mal tiempo! ¡Señor! ¡Señor, recógeme, por favor! ¡Carlos! ¡No, qué sexy! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Cuidado con el Pepe Zúñiga! ¡Carlitos! ¡Dime, Tigresa! ¿Qué dijo aquel? ¡Que cuidado que me arañes, dijo! ¡Claro! ¡Cuidado que me arañes! ¡No escuché mal, ¿no? Bueno, ya. ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Carlitos, Carlos! ¡Carlitos! Pepe Zúñiga, tú, señor catedrático. ¡Espérate, espérate! ¿Qué, qué? ¿Vos poder ayudar a sacarme? ¡No, no, no! ¡Acabó el bloque! ¡Tigresa! ¡Acabó el bloque! ¡Tigresa, no me digas que yo me mando con todo, ah! ¡Espérate para volver a ponerlo, no! ¡Charlie Brown! ¡No, no, no! ¡No te sacaría de restante! ¡No se puede! ¡Cuidado que llegaba la cordillera! ¿Qué creías tú? ¿Que aquí nomás te iba a enseñar este cuerpito caribeño? ¡No! ¡No! ¡No te emociones! ¡Ay, Tigresa! ¡Me voy todo triste! ¡Sí! ¡Me voy todo triste! ¡Menos mal! ¡Si tus pecherotas fueran de oro, qué fortunón! ¡Bueno! ¡Déjame hacer también propaganda a los gemelos sin cura! ¡Gemelos sin cura! El 9 de junio en Piura, firma de autógrafos, 10, 10 Chiclario en la pierna, la peña del carajo, 16 seguijitos, 17 en Nequipa, 23 en Tarapoto, 25 en Pucalpa, 29 en Cusco y el 27 de julio aquí en Lima. Contrato si quieren tener a Melcochita, llamen al 948-150-922, 948-150-922. ¡No, no vayan! ¡Gracias, Pablo! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias, Melcochita! Yo, yo quisiera decir unas palabras, yo quisiera decir unas palabras, yo quisiera decir unas palabras. No, pero Melcochita tiene que cerrar con un chiste. ¡Chiste! 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 Pero cortina, cortina. Había enfoca pues imbécil. ¡Púrate, oye, Jeff Charles Ayacuchano! ¿Cómo será de feo este que es más feo que una cadena perpetua? Bueno, dice que había, para la gente, para que lo piense, dice que había un lorito que llega a la selva borracho y lo vea el león y dice, ¿qué vas a hacer tú, el rey de la selva, imbécil? Y le da el aletazo, ¡pah! Pues respéteme, señor Lorbo, le dijo, ¿qué, señor Lorbo? La espalda comienza a cachetear al león y el león saca a su derecha y ¡boom! Y lo priva al loro y viene un señor pobrecito Lorito, lo levanta privado, lo lleva a su casa y lo mete en una jaula. Y el loro se despierta y ¡ah! ¡Mate al león! ¡Hala! Pues hubiéramos quedado sin el chiste nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias Melcochita! Pero parte del otro, pues... Oye, ¿esa es tu película o no? Sí, claro. ¡Mira, mira! ¡Oye, oye! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Esa es la película? ¡Claro! ¡Pásala, pues! ¿Ha fumado esta cocería aquí? Mira. ¡Soy Pedro, Pedrito, tu hermano! ¿Dónde has estado? Hermano, si no me ayudan, me van a matar. Tenemos que encontrar a Pedro. ¡Así sea la última cosa que haga! ¿Qué ha pasado? Necesito que vayas al departamento de mi mamá, debajo del último... ¡En julio! ¡La película de Melcochita aquí en Perú! ¡Racha! ¡Gracias, Pablo! ¡Muy amable! Bueno, chicas... ¡Después del corte! ¡Andes! ¡Andes y después! ¡Pablo Villanueva! ¡Pablo Villanueva! ¡La Tigresa del Oriente! ¡Viene con una revelación! ¡Oh! ¡Claro! ¡Es una sorpresa para todo el Perú! ¡Después del corte! ¡Ya volvemos! ¡Aguien! 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 Gracias.